Panoramas, el CUA TV Noticias. Este viernes llega hasta el bar de la K7 de Dreamstay, muy con todo el humor irreverente de Sergio Freire, comediante nacional surgido desde el programa de culto ya a estas alturas, el Club de la Comedia, y con una trayectoria ya de varios años en el stand-up comedy e incluso en el cine. Ya lo sabe, si este viernes a contar de las 10 de la noche lo saludan con un buenos días, buenas tardes, es Sergio Freire invitándolo a reír de buena gana y gratis pagando la entrada al casino. Y este sábado llega también a Dreamstay Buco Cristóbal Osorio, mejor conocido como el doble chileno de Rafael, ganador de una de las temporadas del programa de Canal 13 Mi Nombre Es. Un joven que sorprende desde el primer minuto con el parecido de la voz y los gestos al actuar del astro español y que lo transportará a lo largo de lo mejor de su carrera musical. La invitación es para el bar del Lucky Seve en este sábado gratis con la entrada al casino. El centro de esquí buco es un lugar único debido a su privilegiado emplazamiento en el volcán Villarrica, macizo activo de enorme belleza que es especialmente atractivo para turistas internacionales. Cuenta con 6 andaribeles, 3 telesillas y 13 de arrastre de diferente grado de dificultad. Quienes necesiten aprender o reforzar su técnica pueden acceder además a las escuelas de esquí y snowboard con clases personalizadas o grupales, para que así no haya excusa para no disfrutar de un fin de semana memorable. Con la práctica del deporte blanco, punta pie ideal para las vacaciones de invierno. Un total éxito de taquilla resultado Spider-Man lejos de casa. Una aventura donde el héroe de Marvel decide unirse a sus mejores amigos Ned, MJ y al resto de la pandilla en unas vacaciones europeas. Sin embargo, el plan de Peter Parker para dejar atrás la vida de superhéroe durante algunas semanas se desecha rápidamente cuando acepta regañadientes a ayudar a Nick Fury a descubrir el misterio de varios ataques de criaturas elementales que están causando estragos en todo el continente. Una historia entretenida de comienzo a fin como Marvel Studios nos tiene acostumbrados. Si aún no la ve, no deje pasar más tiempo. La compañía de danza rompiendo esquemas, como todos los años, realizará su gala de invierno y para esta versión reunirá a 60 bailarines y 10 actores que esperan encantar al público con un espectáculo repleto de ritmos latinos, urbanos, burlesque y jazz dance. La jornada además será una excelente oportunidad para celebrar sus 9 años de trayectoria recién cumplidos, tiempos que llevan trabajando junto a sus elencos infantiles, juveniles y compañías. Por ello la invitación es para los amantes de la danza a disfrutar de este gran show este sábado a las 20 horas en el Centro Cultural de Padres Las Casas con entrada gratuita. Panoramas en Cuba TV Noticias.